Gabi Spanik habló con su mamá, y horas después se enteró que murió.Gracias mamá por ser una guerrera", escribió la actriz en su cuenta de Instagram. La actriz Gabriela Spanik Utrera estuvo de luto este fin de semana luego que falleció su mamá, la señora Norma Utrera, a causa de cáncer. En un comunicado se reveló que la señora Norma Utrera murió a causa de un cáncer que padecía desde hace meses. Ella estaba bajo tratamiento, sin embargo, tras una notable mejoría, la mamá de Gabi Spanik murió a los 67 años. Punto ante el notable deterioro de salud de su mamá, Gabi valientemente a través de una videollamada logró despedirse de la mujer más importante de su vida, minutos antes de salir. A escena en el espectáculo Dancing with Stars donde participa actualmente en Hungría, se ahondó en el informe. Punto Sin embargo, una hora después de concluir el programa, la actriz recibió la noticia del fallecimiento. Fue imposible que la actriz pudiera acompañarla el día de ayer en su última morada. Gabriela continuará con sus compromisos en Budapest, se agregó en el comunicado. La estrella de televisión que aprovechó sus redes sociales para rendirle un sentido homenaje. Punto la intérprete de dramas como La Usurpadora, Soy tu dueña y Emperatriz recordó a su mamá como una guerra, la cual siempre dio lo mejor a su familia, sobre todo. Sus lecciones para hacerle frente a la vida. Punto Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos dé la paz que necesitamos para vivir sin ti, escribió Gabi Spanik. Punto En las fotografías se pueden ver a madre e hija en distintos momentos, todos ellos felices, e incluso celebran un cumpleaños, en el que la señora Norma con instrumento en mano acompañó a la voz de la famosa. Punto Las imágenes contaron con más de 55.000 me gusta, y además contó con más de 2.000 comentarios de personas que dieron su pesama a la actriz y que encontrase un pronto consuelo. Punto Este lunes Gabi Spanik compartió un video para despedir a su mamá, en el cual recordó varios momentos personales, y cómo es que la familia poco a poco se hizo más grande, siempre alrededor de Doña Norma Utrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!